¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda? La banda pirata de otro lado espero que ande muy bien, todo perfecto por acá sería más perfecto, obviamente, si este cuerpo estuviese en las playas de Manta, esperando por ver a nuestro querido Belgrano, esperando por ver al equipo de Juan Cruz Real, tengo muchos amigos que están allá, como Pedro, el panadero más loco de la provincia de Córdoba, o de las sierras chicas por lo menos, como también mi amigo Gamano, dos cracks, son algunos de los que están allá disfrutando. De las playas ecuatorianas y listos para ver a nuestro querido Belgrano jugar su segundo partido de Copa Sudamericana. Para mí, obligado a ganar, obligado a ganar muchachos, y no le quiero bajar el precio al Delfín, que será un buen equipo en Ecuador, pero si vemos la calidad de sus jugadores, la calidad individual, yo creo que Unión es más que el Delfín, sin falta el respeto, sin falta el respeto, sin falta el respeto. Yo creo que Unión es más que el Delfín, ¿no? Tranqui. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes ven más o menos cómo está compuesto el equipo del Delfín, la gran mayoría de jugadores son Descarte, del fútbol argentino, jugadores que no han sido espectaculares en nuestra primera división, y que allá son titulares, que no tienen problema en ser titulares. Obviamente, después de fútbol, se juega en los 90, este Belgrano quedó eliminado con Mitre, ¿no? No es por tirarla mala, todos sabemos que arranca el partido, otra cosa. Ahora, Belgrano yo siento que tiene la obligación de ganar, pero a la vez creo que puede hacerlo. Después del fútbol desplegado el otro día contra Unión, por lo menos la primera media hora, que fue interesante, creo que a este Belgrano le sobran argumentos para poder sacar este partido de adelante contra el Delfín. Que es muy importante porque al momento de estar grabando el video ya está jugando el Inter contra el Tomayapo, cancha del Inter en pan de 0 a 0 todavía, pero el Delfín es el único que sumó de a 3. Entonces Belgrano tiene la obligación, en cierta forma, de poder rescatar los 3 puntos. Sería espectacular rescatar los 3 puntos y creo que hay con qué. Creo que hay con qué y creo que el rival no tiene mucho y además el rival viene pasando, están en un mal momento ellos, están en un mal momento. Entonces creo que es el momento de pegar un buen zarpazo en la era real. Como sabemos con las bajas que siempre pasa algo, siempre hay jugadores que no están disponibles y bueno, todo lo que implica actualmente la actualidad de Belgrano. Actualmente la actualidad, valga la redundancia. Entonces muchachos, vamos a empezar hablando de nuestro equipo, vamos a empezar viendo la formación de Juan Cruz Real, vamos a empezar hablando de las bajas y después tocamos un poco a este Delfín, que como les dije viene mal, que como les dije no me parece que tenga la gran cosa. En esta teoría que yo decía de jugadores de escarte, vean el caso de Mariano Miño. Mariano Miño allá fue, con lo que lo quiera Mariano, hombre del ascenso, hombre del ascenso, papá. Todo el cariño para él y lo mejor. Pero Mariano Miño acá no jugaba y allá en Delfín le dieron la 10 hermano y juega. Ahora estaba lesionado pero vuelve, vuelve Mariano. Así que ley del ex nos emboca, de paso, ya que los bardeo nos emboca. Pero no, vamos a ponernos serios, vamos a hablar de nuestro querido Belgrano, vamos a hablar de la formación de Juan Cruz Real, que como siempre saben, para mí siempre mete una sorpresita Juan Cruz, siempre hay una sorpresita en el esquema. Contra Unión, que de paso está el blog, pueden ir a verlo, el blog del viaje a Unión con unas lindas muelas, ahí que es lo más gracioso del video. Y el Caco García. Esas fueron las dos sorpresas contra Unión que no figuraban en lo que más o menos iban diciendo los distintos periodistas, lo que salían los medios de quienes iban a jugar. Vamos a analizar la formación que hay hasta ahora. La primera sorpresa en los concentrados es la de Agustín Baldi, que va a formar por primera vez parte del plantel superior. Y entonces la formación de Belgrano va. Ignacio Chico en el arco ya está losada y viajó con la delegación, pero bueno, me parece lógico igual priorizar a Chico. Lozada viene de Engue, es un partido importantísimo. Lozada puede tranquilamente jugar el partido contra Racing. En el caso de que vuelva a ser titular y hay todo un debate, ¿y ustedes qué creen? ¿Chico o Lozada? Por respeto, Nahuel para mí. Línea de tres, Moreno, Troilo y Meriano. Lo mejor que puede poner Belgrano. Lo mejor que tiene. Estos tres proyectos interesantes. De carrilero por derecha el Colo Barinaga. Carrilero por izquierda. Ahora, para mí, uno de los tipos de mejor nivel en este Belgrano, por momento, que es Brian Reina. Longo y el Chino Rojas. Hay una duda, entiendo, si es Chino Rojas o Heredia. Para mí, ¿por qué no puede ser que haya alguna sorpresa? De Juan Cruz Real ahí. Quizás, ¿por qué no? Que no sé ninguno de los dos. Quizás sacar a Longo. Que recordemos que Real no lo empezó usando cuando jugamos contra Tigre. Igual teníamos ganado el partido contra el Inter. Pero bueno, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? A ver, ¿por qué? ¿Qué dupla de dobles cincos inclina a Real? ¿Cuál le gusta a Real? Yo creo que todavía no la he repetido. No he repetido el doble cinco, me parece. Matías Marín, Francisco González Metili y Franco Jara. ¿Les gusta o no les gusta? Matías Marín, Francisco González Metili y Jara. De Carrilero Reina. Es una formación interesante, muchachos. Es una formación que puede andar. No los dije. Suárez y Révola. Ninguno de los dos disponibles. Suárez Laringitis. Révola Moleste Muscular. Lo de Matías Suárez es decepcionante. Por ahora en lo que va el año, decepcionante. Recuerdo que dijeron que venían en óptimas condiciones físicas. Las óptimas condiciones físicas no se ven. ¿No? Está claro que es decepcionante todavía en regreso este. ¿Qué otra variante puede poner Belgrano en la lista de convocados? Si vemos, está Quiñón. No ha debutado todavía en la era real. Está Rolón. Hombre que fue definitivamente borrado en la era real. Ibacache tampoco ha tenido lugar en esta era real. Si vamos más para arriba en variantes ofensivas. Que es donde hoy Belgrano está más... No voy a decir más en deuda. Pero sí con más déficit. Chavarría es una opción. No digo es una opción porque está en la lista. No porque cree que puede hacer algo. ¿No? Está claro. Pero Pastrán me parece que no ha tenido tan pocos minutos en la era real. Para vecino pocos, Lencioni pocos. Y el Caco que viene de ser de arrancar de titular contra... Nada más y nada menos que contra Unión. El pibe de Heredia ya se ganó en un lugar y para mí se le titular siempre. Yo no entiendo por qué juega el Chino Rojas. No lo entiendo. Es la realidad. Pero ahora. Si Real lo ve bien. A Real los resultados lo avalan. Hasta ahí hablamos de nuestro Belgrano. Les recuerdo que pueden darle me gusta, comentar, suscribirse. Todo eso suma un montón. Me ayudan y es gratis. Y también pueden comprar en full casacas, remeras con historia. Cada vez son más la gente que se suma a la comunidad casaquera. Que van de parte del canal. Así que se agradecen mucho si hacen el aguante. Pasamos al delfín. Pasamos al delfín, muchachos. Vamos al delfín. Siete fechas sacó cinco puntos. En siete fechas el campeonato ecuatoriano. Cinco puntos. Una victoria y dos empates. Un desastre. Viene perder 2 a 0 contra la Universidad Católica de Ecuador. Dos pepas se comió. Pero con un plantel alternativo. Un plantel minado. Repleto de argentinos. Hay un equipo ahora. Ay, se me va a ir el nombre. Un equipo chileno que también tiene. Creo que recién aparte había leído el tweet y me hizo acordar. Ocho jugadores argentinos. Tres chilenos. Creo que es el palestino. Que está. Está el arquero innombrable que tuvimos nosotros. Les cuento. Masividad de argentinos. Uno de los argentinos más importantes que tenía el delfín. Se llamaba Brian Oyola. Hombre que si mal no recuerdan. Había sonado en su momento en el mercado de pases. Para nuestro querido Belgrano. Al final no llegó. Brian Oyola. ¿Dónde está? En el Barcelona-Ecuador. ¿No? Se fue ahora. Es más. El delfín gana 5 a 2 un partido del Deportivo Cuenca. Hay un golazo de Brian Oyola ahí. Ese 5 a 2 fue para clasificar ahora la Copa Sudamericana. Que es la primera vez que la juega. Entonces. Cuando se va Brian Oyola. Delfín pierde un jugador importantísimo. Quizá el más desequilibrante. Quizá si jugara Brian Oyola. Yo estaría aún más cagado de este partido. Por suerte. No está mal en Delfín. Repasamos argentinos que juegan acá. Yo les dije. Muchos. Descarte que no se pudieron asentar en el fútbol argentino. Ejemplo. Tijanovic. Quien va a ser delantero y va a acompañar a Angulo. Enzo Galli. Que viene de Gold Cruz también. El Ordi. De Independiente Riva de Mendoza. Tenemos a García. Que juega en la mitad de la cancha. Que viene de Guillermo Brown de Madrid. Goitia. De Mitre. Goitia lo hemos enfrentado. En la B. Y el DT. Que es Guillermo Duró. Que ya tiene experiencia en el fútbol ecuatoriano. Ahora. Formación del Delfín. En teoría sería prácticamente igual. Prácticamente igual que la formación que le ganó al Real Tomayapo. Y aprovecho de decir una cosa acá. Porque si bien estamos con bronca. Porque no estamos en Ecuador. A Bolivia vamos a ir. Les mando un saludo a mi amigo Jaime. Que no lo conozco. Lo conocí por Whatsapp. Me pasó en contacto. Boliviano. Estudió seis años en Córdoba. Vivió en el barrio de Alverde. Se hizo hincha de Belgrano. Y se está poniendo a disposición. Jaime querido. Para darnos una mano. Porque yo voy. Tengo otra ruta. Y nos está explicando. Cómo podemos ir desde Tarija. Cómo se puede ir desde Jacuido. Porque sabemos que cambió la sede. Belgrano juega en Santa Cruz de la Sierra. Y ahí vamos a estar. Y va a salir un blog tremendo. Tremendo como fue el blog de Unión. Pero con más kilómetros. Más kilómetros. Vamos a tener más tiempo. Más chachara. Muchachos. Vamos ahora a la formación del Delfín. 4-4-2. Para este equipo. Con Brian Eras. En el arco. Capitán. De Delfín. La línea de cuatro. Acá ustedes ven a Michael Reyes. Este Michael Reyes. Va a pasar a jugar de cuatro. José Cuero sale. Entonces va ahí. Michael Reyes. Goitia. Carillo. Y Elordi. El tres. De Independiente de Rivavia. Cristian García. Y Luis Castro. Los vamos a poner en el centro del campo. Por la banda izquierda. Iría Miño. Y por la derecha. En Sogalle. Miño por la izquierda. Gaggi por la derecha. Los delanteros. Tijanovic. Y José Enrique Angulo. En el partido contra el Tamayapo. Gol de penal de Angulo. El otro lo hace Garillo. Pero el que gana de cabeza. También es Angulo. Su Lukaku. Por decirlo de alguna forma. Con él se va a fajar Troilo. Con él se va a fajar Moreno. Con él se va a fajar Nicolás Meriano. Seguramente. Y Tijanovic. Que obviamente. Va a dar su movilidad. Imagino yo. Por todo el centro de ataque. Amigos y amigas. Piratones. De pura ley. Y pura cepa. Con eso me despido yo. Yo creo que es una digna previa. Para este partido que Belgrano enfrenta al Delfín en Ecuador. Muchísimo. Buen viaje. Buen regreso. Buenas rutas. Para los piratas que están ahí. Belgrano. En un partido clave. En un partido fundamental. Para soñar esta Copa Sudamericana. Sin nuestro 9. Sin Ulises. Sin todo lo que sabemos que perdimos. Este Belgrano va. El barco va. Ha perdido piezas. Pero el barco va. Y el destino. Para mí el objetivo. El objetivo de esta Copa. Se empieza a definir ahora en Ecuador. Se empieza a definir en Ecuador. Y después en Bolivia. Donde también hay que conseguir un buen resultado. Vamos nuestro Belgrano. Querido gente. La ilusión es intacta. Yo quiero como mínimo un partido más. Para mí esa es la obligación. Llegar a un partido más. Que eso significa salir como mínimo segundo en este grupo. A eso vamos Belgrano querido. Así que ahorren papita. Ahorren platita. Porque nos vamos a ir un partido más. Nos vamos a ir un partido más. Muchachos. Me despido. Me despido. Suscríbanse. Me gusta. Comenten. Suscríbanse. Me gusta. Comenten. Yo me entero si no se suscriben. Si no me gustan. Si no comenten. Yo me entero. Aguante Belgrano.